¿Cómo no mirarte? ¿Cómo jugarme? Si me siento solo sin ti, es algo que llevo por dentro y paso las roseras de mi corazón, es algo que me arrastra a ti, que aunque vayas con otra yo pierdo el control. Jumla FM Jumla FM Amiga, amiga, amiga. Amiga, amiga, amiga. Amiga, amiga. Amiga, amiga. Amiga, amiga. Amiga, amiga. Amiga. Amiga, 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 amiga. Mi vida es un amante fiel Está en mi piel 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 Si hay cosa que yo daba perdida Es que un día volviéramos a vernos Yo quiero saber Y es que nunca pude dejar de amarte Traje el intento por olvidarte Desde que no estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me enviaré con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Dime que los sueños Que me dejaste Ande feliz Encuentranos en Facebook como Jungle Studio Y se parte de nuestras redes sociales En Jungle Studio Somos amigos Todos los compañeros Y eso también no me dejaron vernos Enemyagtro Llevaste todo, llevaste todo, llevaste todo, todo de mí Y nuestro mundo quedó triste y así Parece artificial, aquí todo es gris No sé si se juntó, mi vida feliz Y no, siento el aroma de tu piel que ayer sentí Se escapó, si ayer, si ayer, si ayer caminaba de tu mano Hoy la soledad puedo sentir Que soledad, frío, frío, frío en mí Y nada más, frío y nada más Que soledad, frío, frío, frío en mí Y nada más, frío y nada más Dumbla FM Es un gran necio, un estúpido y traído Egoístico y caprichoso Un payaso malignoso Inconsciente y resumido Imparso malo, rencoroso Que no tiene corazón Que lleno de celos, sin razones y motivos Todo el viento quinto Son pocas veces el cariñoso Inseguro de sí mismo Y soportado como amigo Insustido como amor Una mujer como tú solo Se merece un amor sincero Un hombre como yo Para que el músico se leen Y no le dejen en mente A las otras mentirosas Somos una amiga Y tú para mí como una esposa Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan amable Amigos y agradable Lo conozco como amigo Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan seguro De pensar bien por el mundo Solo sabe hacer su vida Es una relación que no da más Y es lo que te canto a todo el mundo Tú he venido a cantar O chocas con la verdad No piñes Si he venido a callar Tú también Se hizo tarde para ser felices Sin comentarios Yo lo sé Cuatro mil razones Hoy no sobran Para terminar con el estrés No existiendo Hacen falta Pero ninguna Y jungla Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Y duro mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer Para no sufrir Más que puedo hacer No sé Para no llorar No volver a llorar Hoy una decepción Tú tienes alma de hielo Tú no tienes corazón No conoces sentimientos No conoces el amor Tanto que me ilusionaste Tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste Ahora tú te vas con él No No puedo seguir así Sufriendo y llorando Por tu amor Mientras tú sigues feliz Fuiste tú Quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Gracias a ti Inicio de espacio publicitario Atención al microinformativo De Orellana Habla María Román Jefe provincial del departamento De gestión tributaria Del servicio de rentas internas SRI Informó en Orellana Habla Que no se han creado Nuevos impuestos A los agricultores Y pequeños comerciantes Ni tampoco se han subido Las tasas del RICE Recalcó que el RICE Existe desde el 2008 Y que la cuota mínima Tanto como en IVA O renta Es de 1.32 centavos Escucha Orellana Habla Todos los lunes De 7 a 8 de la mañana Por esta emisora Y su reprise Los miércoles Orellana Habla Para que tu vehículo Este en óptimas condiciones Lavadora y lubricadora Tito Bell Lavadora y lubricadora Tito Bell Ofrecemos lavado de vehículos Livianos y pesados Cambios de aceite Engrasadas Y mantenimiento en general De tu vehículo Vental por mayor y menor De lubricantes Para diésel y gasolina Filtros de aceite Combustibles Trampas de agua Filtros de aire Refrigerantes Aditivos para diésel y gasolina Ambientales Baterías en general Ahora con nuestro nuevo horario de atención De 7 a.m. A 5 p.m. Con personal calificado Para brindarle una mejor atención Dirección Vía Coca La Guadrio Frente al Hotel Olivos Lavadora y lubricadora Tito Bell En la joya de los hachas Para que tu vehículo Este en marcha Vida a la joya de los hachas 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 Vida a la joya de los hachas